Eres el desayuno perfecto, lo primero que yo pruebo Ese olor que se te queda de sudor de los dos cuerpos Eres la sábana que cubre mi colchón Eres tan brillante y tan caliente como el sol de la mañana El fresquito que entra dándome en la cara Por las ventanas en esas noches de calor Eres la guerrera más valiente del continente europeo La adversaria compañera con la que río y peleo Licenciada siempre en llevar la razón No me importa pelear contigo aunque yo salga perdiendo Una batalla enfrente de tu cuerpo Me hace sentir como claro vencedor Siempre sacas lo mejor que hay de mí Yo soy pa' ti Porque en este tiempo nunca fui de nadie Porque nadie vino antes a rescatarme Y me hizo un buen calcito en su escalón Yo soy pa' ti Puede caer tercero o cuarto que me importa Soy el último y tengo más que de sobra El primero si se trata de ilusión Soy pa' ti Porque siempre me paso las horas muertas Esperando que aparezcas por la puerta Y coordenes cada cosa en el salón Eres como ese cromo de fútbol que de niño yo guardaba Que por nada de este mundo lo jugaba y lo cambiaba Un tesoro que encontré yo sin buscar Eres un almuerzo de familia con mantel puesto en la mesa Café caliente después de la siesta Una película que acaba de empezar Y la verdad que para mí eres como un descubrimiento Que ya sin ti todo es un puto aburrimiento Un milagro que tenía que pasar Tú eres pa' mí Quien me acompaña, mi guía, mi copiloto Quien me da vida y a veces armó un sofoco La sensación de calma y de tranquilidad Yo soy pa' ti Porque en este tiempo nunca fui de nadie Porque nadie vino antes a rescatarme Y me hizo un huecancito en su escalón Yo soy pa' ti Puede que el tercero o el cuarto que me importa Soy el último y tengo más que de sobra El primero si se trata de ilusión Yo soy pa' ti Porque en este tiempo nunca fui de nadie Porque nadie vino antes a rescatarme Ni me hizo un huecancito en su escalón Yo soy pa' ti Puede que el tercero o el cuarto que me importa Soy el último y tengo más que de sobra El primero si se trata de ilusión Yo soy pa' ti Porque siempre me paso las horas muertas Esperando que aparezca por la puerta Y coordenes cada cosa en el salón Yo soy pa' ti Yo soy pa' ti Porque en este tiempo nunca fui de nadie Porque nadie vino antes a rescatarme Y me hizo un huecancito en su escalón Yo soy pa' ti Yo soy pa' ti Puede que el tercero o el cuarto que me importa Soy el último y tengo más que de sobra El primero si se trata de ilusión Yo soy pa' ti Porque en este tiempo nunca fui de nadie Porque nadie vino antes a rescatarme Y me hizo un huecancito en su escalón Yo soy pa' ti Puede que el tercero o el cuarto que me importa Soy el último y tengo más que de sobra El primero si se trata de ilusión